Hola mis queridos hermanos Un gran saludo desde Creciendo en la Fe El canal de Dios en Youtube Donde te hablamos de Dios Y te llevamos a hablar con el A través de esa maravillosa promesa Que nos ha dejado Jesús como es la oración Mis hermanos Seguimos con nuestra serie de videos Creciendo en la Fe Con el único propósito de que podamos entender Las cosas de Dios En un lenguaje sencillo De ese que solemos escuchar En nuestro diario vivir Para que nuestra mente Pueda reaccionar ante la ceguera A la que estamos expuestos Todos los seres humanos Con relación a las cosas de Dios Hoy Queremos meditar un poco Acerca De sentirnos manchados por el pecado E indignos de Dios ¿Y saben por qué? Porque muchas veces Nosotros En vez de buscar a Dios A pesar de la adversidad Y a pesar de lo manchado Que estamos A pesar de lo pecador De lo pecador Que somos O mejor dicho De lo pecadores Que somos No Nosotros por el contrario Nos sentimos indignos De ese amor de Dios Y nos apartamos Y entonces Imagínense Manchados por el pecado Pero a su vez Apartados de Dios Porque nos sentimos Indignos de Dios ¿Y saben algo mis hermanos? El Señor Jesús Se hizo hombre Y vino del cielo Para ponerse a nuestra par Aquí en la tierra Y dejarnos Todos los mensajes Que nuestro Padre del cielo Quiso que conociéramos Entre ellos El que nos perdonaba Que el pecado original Que nos condenaba a la muerte En segundo Ofreciéndonos una vida nueva Ya no en carne Dice La palabra de Dios De cierto De cierto Os digo Que aquel que no muere No vivirá Para siempre Y saben que muere Es la carne Mis hermanos Porque el alma Es la que el Señor Está reclamando Allá en el cielo Es una vida nueva Completamente nueva Ya no de carne Claro Sino en espíritu Donde será eterna Una vida llena de Dios Una vida llena De esa eternidad Allá en la gloria De los cielos Donde vive Dios Y vamos a meditar Un poco El por qué Nos apartamos De Dios A pesar del pecado Quizás porque el mismo Demonio Logra su objetivo Mientras Más manchados Nos sentimos Más indigno De Dios También nos sentimos Y por tanto Creemos que no tenemos Derecho A ese amor De nuestro Padre Celestial Nos sentimos Que no tenemos Derecho A procurar Lavar nuestra alma A librarla De la condenación Eterna Nos sentimos Ya Entregados A la perdición Y la muerte No somos Merecedores Del amor De Dios Y saben que hermanos Estamos equivocados Fue por nosotros Por los más Manchados Por nosotros Pecadores Que nuestro Señor Decidió venir aquí A la tierra Para dejarnos Saber que nuestro Padre nos ama Y nos ama Como nunca Nadie nos va a amar Y que a pesar De ese pecado Él nos ha devuelto La vida nueva Nos ha devuelto Una oportunidad Para reconciliarnos Con el amor Una oportunidad Para recuperar Esa vida Que perdimos Por el pecado De la carne Pecado Y muerte Que venció Nuestro Señor Jesús En la cruz Con su propia Sangre 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 Que purifica Sangre De vida Eterna Sangre Que nos ha devuelto La vida Para que un día También en el cielo Encontremos Con nuestro Señor Salvación ¿Cuántos de nosotros Mis hermanos Tantas veces Miramos a otros De nuestros hermanos Que luchan Y perseveran En este camino De salvación Y cuántos De nosotros Que podemos Conocer su vida Manchada De pecado Solemos decir Con desprecio Y con burla Y con Quizás En muchos casos Sentimientos De justificar Nuestro pecado Y sentirnos bien Mirando el pecado Del otro Y entonces Comentamos Mira esta O mira este Tan pecador Y míralo En la iglesia Tan pecador Y dándose Golpes De pecho Tan pecador Y mira Como habla Se quiere creer Santo De la iglesia Se quiere creer Ahora salvado Y esas son Herramientas Armas Del astuto Demonio Para que entonces Nos sintamos Justificados En nuestra Conclusión De que no somos Merecedores Del cielo Y el cielo Es para ti Y para mí Para nosotros Y para los manchados Del pecado Porque fue por nosotros Los pecadores Que Jesús Se entregó A morir En cruz Yo los quiero invitar Con mucho respeto Sabemos que el Señor Nos dio la libertad De actuar Y de pensar Pero Nunca está de más Una buena observación En favor nuestra En favor de nuestra Salvación Vamos a dejar de pensar Que no somos Merecedores de Dios Y que nuestros hermanos Pecadores Tampoco son Merecedores de Dios Porque dice la palabra No juzguéis Para que no seáis Juzgados Y no condenéis Para que no seáis Condenados Y saben que Mis hermanitos Todos La mayoría de los seres Humanos Vivimos nuestra vida Juzgando Juzgando Condenando Criticando Y muchas veces Eso es Para poder justificar Nuestras actitudes Este tan pecador Y se la pasa En la iglesia Por eso es que Yo no voy Porque yo si soy Un pecador O una pecadora Y no me siento Digno de Dios Y yo les pregunto Entonces Se sienten Merecedores De la oscuridad De la tiniebla De la muerte De la espesa Y densa tiniebla Que aparta El alma De Dios Y la condena Al fuego Eterno Ya no miremos A nuestro prójimo Como dice la palabra No mires La astilla En el ojo Del vecino Mira El tronco Que tienes Tú En el tuyo Y dice la palabra También Que aunque estemos Manchados De color Púrpura Vamos Por la gracia El amor El poder Y la misericordia De Dios Quedar Más blancos Que la nieve Imagínense Las promesas Del Señor Amor Misericordia Y compasión Y así nos invita A nosotros A los seres humanos A vivir en el amor De Dios A perdonarnos A no criticarnos A ayudarnos A amarnos Como si fuésemos Una sola carne Una sola familia Ama a tu hermano Como a ti mismo Que lo que le duele A tu prójimo También te duele A ti Y que lo que tú haces Por un hijo tuyo O un ser amado tuyo También lo puedas hacer Por cualquier hermano Que en algún momento De la vida Lo necesite Y sabes por qué Aunque ese hermano No te lo agradezca Que generalmente ocurre Porque eso es lo que El demonio pretende Que tú hagas un favor A cambio de otro favor O que tú hagas un favor Esperando retribución De ese favor Pero saben que No esperemos retribución De los hombres Esperemos retribución De nuestro Padre del Cielo Que en los momentos De angustia Y de miseria Es el que siente Compasión de nosotros Y es el que puede Perdonarnos Y es el que nos puede Llevar a la eternidad A pesar del pecado ¿Se recuerdan ustedes De aquel bandido Que fue crucificado Junto a Jesús? Eran dos ¿Verdad? Uno Lo acechaba Y lo tentaba Diciéndole Si eres el Hijo de Dios ¿Por qué no te salvas? Y sálvanos también A nosotros Bájate Y demuestra tu poder ¿Se recuerdan? Y sin embargo Que dijo el otro Bandido Que estaba Crucificado Al lado de Jesús Mandó a callarle Y mirando a Jesús Le dijo Señor Acuérdate de mí Cuando estés En el reino De Dios Acuérdate de mí Cuando llegues Al reino De tu padre Y saben Que dijo Jesús Hoy mismo Estarás conmigo En el reino De mi padre Y aquel hermano Bandido Era un pecador Empedernido Por eso fue crucificado Era el castigo De la época A los peores bandidos Que injustamente Aplicaron a Jesús Por el pecado del hombre Por la ceguera Del hombre Por la soberbia Del diablo Para que siguiendo En la ceguera También nosotros Perdamos la salvación Porque ese es el propósito Cuántas veces Cuántas veces Hemos mirado mal A una prostituta O a un homosexual O a un asesino O a un ladrón Cuántas veces Y nos creemos Mejores que ellos Y nos sentimos Convencidos Más limpios Y más puros Que ellos Y ese es el propósito Del demonio Confundirnos Y creernos Lo que no debe ser Ahora bien Ahora bien Les pregunto A mis hermanos El único pecado Que Dios ha puesto Es La prostitución La homosexualidad El asesinato O el ser ladrón Ustedes saben Mis hermanos Que cuando mentimos Que cuando calumniamos Que cuando calumniamos Que cuando despreciamos Que cuando miramos Con ojos de rabia Cuando no somos amorosos Con el prójimo Cuando no amamos Cuando chismeamos Cuando señalamos Con el dedo Cuando nos creemos Mejores Cuando apuntamos Aquel que efectivamente Ante el mundo Parece un pecador Y se ha manifestado Como un pecador Y yo les pregunto ¿Es el adulterio Un pecado? ¿Acaso es un pecado Desear la mujer Del prójimo? Y saben Cuantas personas No nos sintamos Agredidos Estamos hablando De la palabra Y la voluntad de Dios Porque entonces Comienzan a agredirnos Porque creen Que nos sentimos puros No Nadie es puro Todos Todos Somos Manchados Por el pecado Lo importante es Reconocernos pecadores Para que entonces Reconociendo a los pecadores Y conociendo a Jesús Y creyendo a Jesús Podamos ser lavados Podamos ser purificados Podamos ser colmados De esa gracia de Dios Que lava Que restaura Que perdona Que purifica Que libera Que sana Por eso dice el Señor Que nos amemos Los unos a los otros Y dice la palabra Dios Es amor Y el que no ama No ha conocido a Dios Y más Dice la palabra Tanto amó Dios al mundo Que envió A su único Hijo A morir en cruz Por nuestra salvación ¿Quién de nosotros Sería capaz De sacrificar Un hijo Por la vida De otro? Y he allí Los grandes misterios Que los hombres Seres humanos No podemos comprender Porque se escapan De nuestra capacidad Pensante Porque hay un gran muro Entre nosotros Y Dios Para que no veamos Y para que no escuchemos La gran pregunta Mis hermanos ¿Cómo se alcanza El camino al cielo? ¿Saben algo Que muchas veces Preocupa? Es el que no podamos Tener la humildad Y humildad No para que seamos Más tontos Que otros Sino por el contrario Que podamos ser Más listos Que otros Y no Entre las cosas De este mundo Sino entre las cosas De Dios Porque Si nos ponemos A pensar Que esta vida De carne Ya la perdimos Y ustedes Se preguntarán ¿Por qué? Si estoy vivo Yo les pregunto ¿Cuántos días ¿Cuántos días Vas a vivir aquí En la tierra? ¿O cuántos años? ¿Sabes cuántos? Sabemos lo que va a pasar En la próxima media hora O lo que puede pasar Mañana O lo que puede pasar En seis años O en cinco meses No tenemos control De nada Y un día Vamos a tener que ir A ver a Dios Porque vamos a hacer llamados Porque la carne va a morir De cierto De cierto Os digo Que aquel Que no muera No vivirá ¿Han escuchado La palabra Que Dios Que dice Que la semilla De trigo Debe morir Para vivir? Así somos nosotros ¿Pero saben qué? El demonio Se empeña En que nos aferremos A este mundo Y nos hace creer Que este mundo Lo es todo Que este mundo Es la gran maravilla De la verdad Y se recuerdan Lo que dijo Jesús No améis Las cosas del mundo No se puede amar a Dios Y al mundo Al mismo tiempo No se puede Obedecer a dos amos Al mismo tiempo Y entonces Es allí donde Debemos preguntarnos ¿Qué hacer entonces Para ganarnos Ese camino? Ese difícil camino Al cielo Que dijo el Señor Es estrecho Y la puerta Es angosta Y muchos Han sido llamados Pero pocos Serán los elegidos Y esos pocos Que alcanzarán Y permite a Dios Que también nosotros Podamos alcanzar Esa vida nueva La van a alcanzar Por el amor Porque pudieron amar Porque pudieron Desprenderse De la vanidad Del orgullo De la soberbia Del egoísmo De la envidia De la maldad De esos deseos De venganza Cuando alguien Nos hiere O nos insulta O nos ofende Hoy ¿Cuántos hermanos O cuántas hermanas Tú conoces Que no se tratan Con la familia Y que se desprecian? ¿Cuántos? ¿Cuántos esposos Que se casan Totalmente enamorados Y terminan Despreciándose Y haciendo Todo lo posible Por destruirlos Y por desearles Lo peor Dejarlos en la ruina Y que ni los hijos Puedan ver Y allí la gran pregunta ¿Es esa la voluntad De Dios? ¿Ese es el mandamiento De Dios De amarnos Los unos a los otros Y ser misericordiosos Entre unos Y otros Como misericordioso Es nuestro Padre Que está en el cielo? Hoy hermanos Vamos a abrir los ojos A la verdad de Cristo Si hoy te sientes Más que otro O quizás tengas Un plan macabro De venganza De odio Quizás tengas En mente Hacer algo Por el Mal Que otro te hizo Para que también Se perjudique Y para que también Sufra Vamos a rectificarlo Si tienes deseos De robar O de matar O de suicidarte Si has perdido La esperanza Si ya no Sientes deseos De seguir Porque crees Que Dios No te escucha Nosotros Desde aquí Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios En Youtube Oramos por ti Oramos por ti ¿Saben ustedes Ya no seas envidioso O envidiosa? Ya basta Que sigas calumniando Y difamando Ya basta Que sigas planeando Maldad Si usted le dice Eso a un hermano Hasta ahí Llegó el amor Hasta ahí Llegó la relación Porque Satanás Enciende La furia De aquel corazón Y expulsa Todo el veneno Como ese que expulsa La serpiente Para capturar Sus presas Y no lo podemos Entender Pero así es Y aun así Hermanos Nuestro Padre Que está en el cielo Nos sigue amando Esperando a ver Que tan dispuestos Estamos De creer Y ser transformados Nuestro Señor Jesús Cada día Que nos da Nuestro Padre Nuestro Señor Cada día No crean que es Un día más Para descansar Un día más Para trabajar Un día más Para dormir Un día más Para divertirse No Cada día Que nos regala El Señor Ese nuevo día Que nos regala El Señor No es más Que para que podamos Encontrarlo Arrepentirnos Creer Confiar Amar Perdonar Y rectificar Nuestros errores Acuérdense Que lo hemos hablado Mis hermanos Es por el amor Que vamos a ser juzgados ¿Y saben por qué? Porque Dios es amor Y Él dijo Aquellos dos Aquellos dos Y aquellos doce Diciéndonoslo A todos El día del juicio Será El Señor Allí en su trono Y nosotros Presentándonos Frente a Él Y a los que Entrarán a la casa Del Padre El Señor El Señor Cada vez que con uno Bendigo Bebiste Sin ropas Y no me ayudaste Y aquellos también Preguntarán Pero Señor ¿Cuándo? ¿Cuándo? Yo te vi Y no te ayudé Y Jesús también Les dirá a ellos Cada vez que no lo hiciste Con uno de los míos Conmigo no lo hiciste Y esa es la razón Por la que nuestro Padre Nos invita A amarnos Cada uno de nosotros Somos un pedacito de Dios Y una parte del cuerpo Sagrado de Dios Que no podemos comprender No se puede comprender Más El Señor Nos ha dejado el camino Amar Perdonar Humillarnos El Señor dijo Aquellos que se engrandezcan Aquellos que se engrandezcan En medio de los hombres Serán humillados Delante de mi Padre Y yo les pregunto ¿Cuántos de nosotros Vivimos llenos de orgullo Y de soberbia? Y si alguien nos insulta Somos capaces Hasta de cachetear Y de matar Porque es el diablo Porque es el diablo Que nos acecha Constantemente Por eso hermanos Queridos Debemos comprender La palabra de Dios Y creerla Confiar Y sobre todo Ponerla en práctica Para que Para que un día Podamos comprender Ese misterio Y comprendiendo Ese misterio Podamos alcanzar En el amor de Cristo En ese amor de Dios Salvación Y vida eterna Desde Creciendo en la Fe El canal de Dios En Youtube Queremos que nos unamos Que oremos Los unos por los otros Para que en nuestros corazones Pueda reinar la paz La confianza en Dios La esperanza El amor Y la fidelidad A Cristo A su palabra Vamos a intentarlo juntos Es difícil No es fácil Cuesta Y lo dijo el Señor El camino es estrecho Y la puerta es angosta Y saben que Que nos dio una libertad Pero una libertad Que es como una espada De doble filo Que nos puede condenar O nos puede salvar Porque si no agradamos a Dios Y no amamos Y no hacemos la voluntad de Dios Vamos a seguir viviendo En esta vida de carne Pero no en la próxima Donde dice la palabra Que seremos como ángeles Y que será eterna Sin más llanto Sin más muerte Ni más enfermedad Pero es esa libertad Ese libre albedrío El que nos dio El que nos dio el Señor El que nos puede conducir Si nuestra mente Si nuestro corazón Se humillan ante Dios Ante la palabra de Dios Y rectificamos Todo lo que hoy estamos haciendo Que va contrario A esa palabra Y a esa voluntad divina Está en nosotros En cada uno En seguir a Cristo En amar En perdonar En hacer el bien En todo momento Al que nos ama Y al que no nos ama También Porque de eso se trata Amar al que más te cuesta Dice la palabra Que hasta los peores enemigos Se aman Y se ayudan Entre ellos mismos No entre los peores enemigos Quise decir Los más perversos Y los más endemoniados También se aman Entre ellos Amar al que te ama Es muy fácil Y ser bueno Con el que es bueno Contigo Pero amar al que te traicionó Amar al que te hizo daño Amar al que no fue bueno Contigo Es allí Donde el Señor Está atento Y derrama su gracia Abundantemente Hermanos queridos Que estas palabras Y que estas meditaciones Nos ayuden Yo primero Clamando a Dios Que su misericordia Me ayude a transformar La dureza de mi corazón Que la misericordia de Dios Nos ayude A ser dóciles A esa palabra A dejar la amargura A luchar en contra De esos demonios Que nos acechan Y que se llaman Soberbia Depresión Soledad Tristeza Frustración En la época de Jesús Se llamaban demonios Y el Señor decía Tiene una legión De demonios Hoy Los hombres Le han puesto Nombre y apellido Pero son demonios Que nos acechan Y saben por qué Porque nuestra alma Está expuesta al mundo Sin la protección divina Sin el amor de Dios Que nos acompañe Sin su custodia Que nos guíe Cada instante Porque justamente Producto de esa libertad Que nos dio el Señor Él no puede tocarnos Ni puede hacer nada Por nosotros Si no le pedimos Si no le damos el permiso Si no suplicamos De su ayuda Está en ti hermanito Que esa mano de Dios Que hace tantas maravillas Y tanta belleza Ahorita Ahora mismo En este instante Si tú le dices Que sí a Cristo Abre tu corazón Para que entonces Él comience a actuar En ti Comience a transformar A liberar A perdonar A sanar A purificar Y amando Encontremos en el Señor Perdón Queridos hermanos Levanta tus manos A Cristo Levanta tu mirada A Dios Alza tus manos Al cielo Y dile al Señor Que sí Para que penetre Tu mente Cuerpo Alma Tu corazón Tu vida Y toda tu existencia Para que en cada momento Del camino Él sea tu guía Y juntos hermanitos Escuchando Obedeciendo Y amando a Dios Podamos todos un día Allá en el cielo Encontrarnos Y dar gracias a Dios Porque pudimos Porque a pesar De la ceguera Del dolor De las pruebas Del sufrimiento Del desprecio De la soledad Y de la enfermedad Pudimos alcanzar El reino de los cielos Prometido para todos Y para todas Las generaciones Hermanos Gracias Gracias por su tiempo Y gracias por su deseo De conocer a Cristo Vamos a compartir Estos mensajes Vamos a llevar Esperanza a muchos Y vamos a orar Porque orar Es hablar con Dios Y hablar con Dios Es una verdad Y si hoy no la puedes creer Entonces Date la oportunidad Como un regalo De intentar hablar con Él Con esos videos Que están aquí En nuestra página De Creciendo en la Fe Que son conversaciones Con Dios Que te llevan A hablar con Dios Si las vives Si cuando escuchas El video De una oración Tú oras Con ese video Y hablas a Dios Podrás sentir La maravilla De ese encuentro divino Con ese Señor Que nos ha dado vida Porque tu vida Y la mía Nos la ha dado Dios Y depende De su voluntad Hermanos queridos Que Dios En su inmensa bondad Nos colme De esa gracia Santificadora Que nos restaure Y nos ayuda A alcanzar La gloria eterna Prometida Que el Señor Dios Todopoderoso Y eterno Nos acompañe Nos guíe Nos custodie Nos proteja Y nos bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén 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 Amén